¿Quién apareció? ¿Quién participan? Lucía, Joaquín Abuela Y Libertad Lamárquez Hola, mi amor ¿Qué te pasa? Dile cuánto la quieres Tú que aún la tienes Tú que aún la tienes Que el amor que se pierde Ya nunca vuelve Ya nunca vuelve Para que no la llores No la abandones No la abandones Que nada duele tanto Que andar llorando Viejos amores Ay amor querido Si pudiera verte Si yo te tuviera No volvería a perderte Cuídala, cuídala Dile que la quieres Cuídala, cuídala Tú que aún la tienes Cuídala, cuídala Que si un día la vida Viene y te la quita No habrá quien cubre tu herida Yo que viví riendo Y vivo sufriendo Vivo sufriendo Por ese amor tan grande Que aún llevo dentro Que aún llevo dentro Cuando yo lo tenía No lo veía Y ahora que lo he perdido Yo no lo olvido Yo no lo olvido Ay amor querido Si pudiera verte Si yo te tuviera No volvería a perderte Cuídala, cuídala Dile que la quieres Cuídala, cuídala Tú que aún la tienes Cuídala, cuídala Cuídala, cuídala Que si un día la vida Viene y te la quita No habrá quien cubre tu herida Cuídala, cuídala Dile que la quieres Cuídala, cuídala Tú que aún la tienes Cuídala, cuídala Cuídala, cuídala Que si un día la vida Viene y te la quita No habrá quien cubre tu herida No habrá quien cubre tu herida No habrá quien cubre tu herida No habrá quien cubre tu herida